¡Suscríbete al canal! Ahora, bueno, es temprano, ¿vale? Son a una de la tarde y por ahora he decidido no hacer stream, pero si cambia la cosa lo sabréis, ¿vale? Estoy mucho mejor de la mano, ¿vale? Me duele cada día menos, cada día menos, por lo cual a partir de mañana lunes posiblemente vuelva ya a poner la camp, porque además se va hoy... Es que hoy, mira, hoy ha confluido todo, chicos, hoy ha confluido todo. Hoy, la mano me duele cada vez menos. Tenía, por cierto, que grabar ayer con Riglock, pero ayer me dolía un poco y lo dejamos para otro día, no pasa nada. Hoy domingo me duele cada vez menos la mano. Mañana lunes se va la ola de calor. Es que justo, hasta hoy es la ola de calor, ¿vale? Mañana remite. Mañana se va la ola de calor, por lo cual podré volver a poner los focos para que me veáis. Y podré seguramente volver a subir cuatro vídeos diarios, ¿vale? Volver a subir Don't Starve, el Octopath Traveler, el Org Most Die, etc. ¿Vale? Y juegos nuevos también, que he ido viendo estos días. También quiero hacer series nuevas, quiero hacer shorts, que son estos vídeos cortos a lo TikTok. En fin, quiero hacer muchísimas cosas a partir de mañana lunes. Tengo muchas ganas, estoy muy motivado. He estado prácticamente una semana entera sin hacer streams. Twitch lo he cambiado completamente, he puesto alertas nuevas, recompensas, de todo. En fin, quiero hacer muchas cosas. Voy a retomar también el canal del LOL. O sea, voy a hacer un montón de cosas a partir de mañana. Espero tener tiempo, ganas, fuerzas, motivación, que la tengo hoy. Y eso, que a partir de mañana, chicos, vuelven otra vez los cuatro vídeos diarios. Voy a volver a hacer streams en YouTube, lo de siempre. Los domingos de Isaac. Twitch, un montón de cosas. El canal del LOL. En fin, la colaboración con Riglock, que todavía la tengo pendiente. Ya hablé con él, no pasa nada. Estoy mejor de la mano, se va la ola de calor, en fin. Estoy motivadete. En fin, vamos a darle, ¿vale? He puesto un mod nuevo, que os lo voy a enseñar, que se llama Half-Life... ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está, tío? ¡Ah! ¿Dónde está? Aquí. Half-Life Items. No se llama así el mod, ¿vale? Lo tendréis en Discord. Bueno, sí se llama Half-Life Items 30, no sé qué. Bueno, Half-Life Items, ¿vale? Que son más de 30 objetos y 3 trinkets nuevos del universo de Half-Life, los que seáis de mi generación. Y hayáis jugado Half-Life, pues sabréis qué juego es. Y os podréis hacer una idea, más o menos, de los ítems que hay. O sea que, más de 30 objetos nuevos. Puede estar muy guapo. A ver, hagamos una run con algún personaje más o menos decente, para poder ver este mod y disfrutarlo bien. Pero vale, espérate, ¿nos quedan personajes decentes? ¿Apoleon? Uf, este desgraciado no quiero jugarlo, ¿eh? Tendré que hacerlo, pero bueno, vamos a ver Apoleon. Let's go. Vamos a hacer una ruta hacia arriba, ¿vale? Hagamos la ruta hacia arriba. Me apetece bastante. Bueno, Apoleon sabéis cómo funciona, ¿no? Hay que comerse objetos para estaquear moscas rojas, que es tu principal fuente de daño, prácticamente. Bueno. Qué asco de habitación, madre del señor. Vámonos. Bueno, pues eso, gente, que estoy súper motivadete, súper, súper, súper motivadete, porque ya a partir de mañana quiero hacer proyectos nuevos. Tengo muchísimas ganas de retomar el canal de LOL. No sé si algunos de vosotros me seguíais en el canal de LOL. Pero eso lo voy a retomar a partir de mañana, con un editor, por cierto. Es el editor de Riglock, ¿vale? Que también he hablado con él. Muy buen chaval. Y yo creo que os va a gustar, ¿vale? Van a ser vídeos más cortos. Y puede estar muy bien. ¡Uf! Roten tomato. Esto me lo tengo que llevar. Es muy bueno, ¿eh? ¿Qué más? 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 Voy a hacer streams por la mañana en Twitch, jugando al LOL, y luego por la noche jugando al Isaac y algún otro juego más. Voy a volver a subir cuatro vídeos al día. Voy a cerrar series, ¿vale? Don't Starve acabaré cerrándola. No creo que sea una serie muy larga. A pesar de que puedes hacer una serie infinita prácticamente con Don't Starve, ya sabéis. Orc Must Die también tengo que terminarlo. Me queda la segunda entrega y la tercera. Si, por cierto, si os habéis dado cuenta de que este mes de agosto he traído muy pocos juegos nuevos, muy, muy pocos, es porque es agosto, ¿vale? Y en agosto los devs están de vacaciones, entonces es complicado conseguir case, ¿vale? Es súper complicado conseguir case de nuevos juegos, básicamente porque están de vacaciones y no contestan los correos ni nada, ¿vale? Es complicado conseguir case, tío. Eh, tío, bombas, lo de siempre, putas bombas. Tenemos la sala secreta, tenemos un cofre de explosión, un cofre de piedra, tenemos una roca marcada. Joder, loco. Y yo sin una puta bomba. Damos un modificador de bombas. Creo que no puede, ¿no? El boss no suelta modificador de bomba, ¿no? Bomba. Buena bomba, damo la bomba. Mierda, placenta. ¿Me pongo la llave aquí? Dame una bomba, por favor, dame una bomba, dame una bomba. Mierda. ¿Diarrea explosiva? A ver. ¡Ah! Qué pena, ¿eh? Buah, todo lo que dejo atrás. Todo lo que dejo atrás. ¿Por qué? Por las bombas, lo de siempre. La madre que me parió con las putas bombas, tío. Cada capítulo me quejo de lo mismo, ¿eh? Es impresionante. ¿Por qué me quejo tanto, gente? Gracias. Me pasó la vida quejándome de cosas. Jerry, ¿quieres parar? No paras de quejarte de cosas. Ese es mi secreto, señor Stark. Siempre estoy quejándome. ¿Vale? 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 No sé si era el ligamento o la capa que recubre los tendones de la muñeca. Algo así. No me acuerdo ya, tío. Me mandaron a hacerme una radiografía. Otra bomba, gracias. Me mandaron a hacerme una radiografía y, básicamente, antiinflamatorios. ¿Vale? Que me tomo dos al día. Uno cada doce horas. Ay, qué rico es esto. 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 Espérate. ¿Puedo traer cosas? Dios mío, ese tomate acaba de salvarme la vida, ¿eh? Me estaban rodeando. ¿Qué pasa si pones una carta en el área de la Gold Room? Espérate. Vamos a soltar esto aquí. Me haría falta una llave, ¿eh? A ver, como mínimo voy a transformar la bomba en bomba dorada, ¿vale? Como mínimo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buen detalle. Thank you. Vale, vale, vale. Esto pinta bien. Un momento. Ole, ole y ole. Lo que, claro, ¿cómo puedo mover las monedas? No puedo, ¿no? Esas de allí. Vale, estupendo. Cógete esto. Cógete esto. Cógete esto. Hombre, me gustaría otro trinket, la verdad. Me gustaría otro trinket para hacerlo dorado. No te voy a engañar. El Mysterious Paper no es que me motive mucho. Gerier, ¿eres tonto? Si soy, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Pues sí, que eres imbécil. Explicado. No tengo llaves. Ah, vale. En el piso anterior no tenía bombas. Y en este no tengo llaves. Bien, cojonudo, chicos. Let's go. Hombre, ping. Hostia, hacía un montón de tiempo que no veía ping. Pero literal, ¿eh? Hace un montón de tiempo que no veía este boss. Los modificados, sí. Las versiones modificadas del boss sí las había visto. Me han salido bastantes veces. Bueno, amigo mío. Muerte, tontín. Como comprenderéis, no entraremos en el pacto del demonio. Ni de coña. Vale, esto me da un corazoncito negro. Me lo tuve que haber comido, ¿verdad? Me lo tuve que haber comido mejor. No tengo llaves. Cojonudo, ¿eh? A ver, la pregunta es... Espera, te vamos a reventar esto. Hostias. Vale, mejor aquí. Mucho mejor aquí. Porque así puedo aprovechar la llave dorada para abrir todo lo que me falta. Vale, coge esto aquí. Suéltalo. Y con la gold rune. Espérate, que quiero. Un momento. A ver, déjala ahí. Un seco. Vale. Espérate un poquito por aquí. Así. Bomba. Vale, tenemos. Llave dorada. Bomba dorada. Y el misterio es paper. Imitar el efecto de la polaroid, el negativo, de la missing page y del missing poster. ¿Pero era cuando recibías daño? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mierda. He perdido tears. Bueno. Cosas peores se han visto. ¿Qué hay aquí? Serpent Kiss. Hostias. Serpent Kiss. Vale. Ya no me lo puedo comer. Me lo va a llevar, tío. Serpent Kiss es muy buen ítem. Aunque sea solo veneno. Pero es un buen objeto. ¿Aquí no he entrado? Vamos a entrar. Ahí no he entrado. Por favor, que en la tienda haya algo decente, tío. Incluso si hay algo activable me lo puedo comprar y comérmelo, ¿eh? Vale. Perfecto. Ah, pero no puedo comprar. Bueno, sí, sí puedo. Puedo hacer así. Y buscar otro activable. ¿Sabes? Mira. Ideal. La Biblia. Ve como ese. Oh, la Crowbar. Esto es uno de los objetos de Half-Life. Hace 30 de daño cada enemigo en la habitación. Confunde a todos los enemigos durante un periodo corto de tiempo. Abre puertas que se pueden romper, incluyendo secretas. Ah, me faltan monedas, hueón. A ver si me la puedo llevar. Eh, ¿y la sala secreta? Por cierto. La super secreta. Aquí arriba, ¿no? Ahí está. ¿Monedas? Fuck you. Ah, bueno, espérate. No, pero voy a acabar quemándome toda la vida, tío. Quería utilizarlo con el Vegard. Pero acabaría quemándome toda la vida. Vamos a romperla, por favor, dinero. ¡Qué ruego! Vale. ¡Uf! ¿Cuántas vasijas? Soy imbécil. Ya está. ¿No lo puedo negar? Sí, soy. Vale, pues nos vamos a llevar a Crawbar, ¿vale? Jeje. Y esto me gustaría poder comérmelo. Pero no puedo, ¿no? De ninguna forma. No hay baterías. No, no hay forma. Bueno, espérate. Si me sale aquí una batería. Ah, qué pena. The Lovers. Bueno. Me podía ver si hay una batería y me comía la Biblia, tío. Y el otro ítem. Bueno, a ver. No puedo forzar más, ¿no? No puedo min-maxear más, ¿verdad? Vámonos. No puedo min-maxear más. Lo siento. Imposivo. Vale. 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 Tengo que comer más ítems, chicos. Necesito más ítems, ¿eh? Urgentemente. Uf. Mr. Mega. Esto me da cinco bombas. No me lo puedo comer. Es que no puedo comérmelo. Lo necesito. Ese es el gran problema, tío. Que con este personaje necesitas ítems. O sea, necesitas comértelos. Pero también necesitas cogerlos. Quiero probar la barra. Vale. ¿Aquí? ¡Toma! Y abre las puertas. ¡Qué guapo! Dejadme en paz, coño. Vale, bombas. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Efectivamente. ¡Uf! El Strauman. Vale. Te vienes conmigo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. ¡Uuuh! No. No voy a volver a cometer el error de coger a Strauman. Que es una basura, ¿sabes? Buena, Herier. Encerrarte tú solo. Uf, esa sala de dado puede estar muy bien, ¿no? Esto no puedo abrirlo, ¿no? Porque dijo salas secretas. Ah, creo que no puedo. ¡Uh! Depression. Un objeto más a comerme. ¡Qué rico! ¿Aquí va? Esto creo que me da bombas cuando cogía monedas. Me gusta más que el Mystery Spaper dorado. Mucho más. ¡Ahí va! Lleva de cristal. Te da la posibilidad de crear automáticamente habitaciones de llave roja cada vez que limpias una habitación. ¿What? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espera un momento. Espera un momento, que puedo entrar ahí, soy tonto. Tengo dos llaves todavía, ¿eh? Ah, pero puede ser así, ¿no? Oye, eutanasia. Esto me lo toqué llevar, chicos. O sea, lo comprenderéis, ¿no? Comprenderéis que, comprenderéis que la eutanasia... Me la tengo que llevar. Como le llora una lágrima negra del ojo, qué guapo. Vale, y aquí... Vale, ya tenemos cuatro moscas. Nice, con lo necesito más, más. Una biblioteca en la que haya cinco libros. Sería increíble, ¿eh? Vale, ya empiezo a notar el poder de las moscas Joder, Jerry, ¿qué te pasa, tonto? Pero, chico, de verdad, ¿qué me pasa? ¿Cómo pierde el pacto? ¿Qué me ha quitado? Me ha quitado un poquito de tier... Joder, más tier... ¿Me quitas más tier delay? Dios bendito ¡Ay! ¿Puedo hacer una cosa aquí? Un momento, ¿eh? Vale Vale, ahora puedo coger el otro trinket E intentar sacar valor de todo ello, ¿no? Ah, me ha dado un corazón el experimental Me ha quitado un poquito de tier delay Me ha dado... Me ha dado un contenedor de corazón Ahí está la bomba Una bomba ¿Qué os parece? Me voy a llevar esto Y no me gusta Pero claro Me sudo un poquito las narices Me llevo la crystal key La crystal key y el S Para que no me falten las bombas Perfecto Me parece un buen combo Me da un poco de top Verá ahí, the lovers Buah, qué lento ataco, ¿eh? Podría estar aquí la... Ah, creí que iba a estar aquí Ah, no, ahí no puede estar, Geri Es un normal Ahí no puede estar Ahí tampoco En fin, da igual Vámonos Que no me quiten vida roja, Geri Por favor Ah, las cosas bien Juega bien Joder, bro ¿Quieres parar ya de invocar bichos? Buena Y no hay ángel Me diga scrap Esto es uno de suerte Esto me lo tengo que llevar, eh Yo creo Es buen ítem Y... Hombre, me faltaría una... Una llave, tío Me faltaría una llave Para poder abrir la sala aquella Por favor, dame tres bombas Tres monedas La madre que te parió La madre que te parió La madre que te parió Tres veces Qué mala suerte, tío Qué mal me sale todo Es increíble, eh Es increíble Lo mal que me sale todo, tío En fin, vámonos Qué mala suerte tengo Igualmente ¡Oh! Dios Que no me peguen Me haría falta... Uh, esto está muy bien, eh Me haría falta un... Un corazoncito de alma Por favor Vale, bombitas ¿Podría estar aquí la sala secreta? No, no puede estar Toma Pitao, joder, tío Que esto me sale mal Vale, espérate un momento Vamos a cambiar esto Oye, lo de las habitaciones rojas Lo de la crystal key Esto No sé ¿No funciona o qué? Ole ¿Por qué? ¿Por qué no me ha cargado Uno más De la crowbar Con la pila? Se supone que la pila Menos uno De carga necesaria Para las space bars Un momento Espérate que igual Igual en la siguiente Se carga entero Uh Me esquivo, ¿no? Vale, sí Se carga entero Fantástico Voy a entrar aquí Me tengo que llevar esto, eh El sumo de papás Iré la hostia A ver si está aquí Lo dudo, ¿no? La dudación Esto me hace daño Esa batería dorada Me hace daño Y no quiero perder El corazón de alma Antes de llegar al pacto Que tengo un 67%, eh Vale Ay, no tengo llave Qué pereza con las llaves Bueno, ¿podría estar aquí La sala secreta? A ver No, no puede estar ahí Vale Tengo solo cuatro moscas Son muy pocas Son muy, 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 muy pocas Buenas, Heria Buenísimas, Heria Bien, a tomar por culo El corazón de alma Qué rabia, tío Qué poco me gusta El Time Dead de Apolion, eh Es que tiene unos stats base Tan malos Una llave Ojo, la primera red key La primera red key De la crystal key Increíble Pero absolutamente Increíble Coño Buena Dogeación Sacre... Vaya por Dios Vale, sabéis cómo funciona, ¿verdad? Lo que hace Sacred Orb Es mejorarte el tier De los objetos que aparecen Si te va a salir un objeto De tier 0 Te saldrá de tier 1 ¿Vale? O sea, te lo subo un nivel Es la hostia Es uno de los mejores objetos Del juego, eh O sea, por sí solo No hace nada más Pero es increíble Confíate en mí Si en este piso No sale Ángel Puede que tengamos Algo muy poderoso Otra red key Vale, empieza a funcionar Empieza a funcionar Y me sale la ultra Madre mía Y me sale Joder Vale, ya está Grande la crystal key Mejor tiene que ir al juego Joder, chaval Joder Qué suerte Y somos Serafín, además Por la Biblia y el orbe, ¿no? Ah, otra más Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Y encima se me abre esta habitación La latch key ¿Puedo hacer esto y salir? ¡Ah! Creí que me daría tiempo, eh Igual me da tiempo A cogerlo y salir Full tramposo, ¿sabes? Cuarte, coño Se me ha abierto Otra a la derecha ¡Una biblioteca! ¡Oh, Dios mío! En la biblioteca puede haber Un montón de libros Y comerme cinco moscas, eh La crystal key No hizo nada el piso anterior Pero aquí lo está haciendo todo El veneno El veneno Hasta que yo no gane Un poco más de daño No hace nada, eh O sea, quita Una mierda Quita mi daño Mi daño o el doble No me acuerdo Grande Vale Vale, tenemos bug warp El emegetón Que lo voy a tirar Espérate Voy a tirar en la sala secreta En la ultra secreta Sacre... Joder, shit Bug worm Bug of shadow Está muy bien Esto que estás inmortal Y el de las revelaciones Vale, why not Pero me llevo la barra Me llevo la barra Me llevo el emegetón Ay, no sé qué llevarme Lo que está claro Es que voy a venir aquí Me voy a comer todo esto Me tengo que llevar el emegetón Es que el emegetón Es Jesucristo, chicos Luego vengo y me como todo esto ¿Vale? Sacred heart Por la carísima En la hiper secreta Vale, muy bien Dios, qué piso, eh Qué piso Ahora el veneno Sí que va a hacer bastante daño Lo que no sé Es si las moscas Las moscas rojas Calan con mi daño O tienen un daño fijo No me acuerdo, eh Atentos a lo que me voy a comer aquí, eh Oh, qué rico Madre mía La crystal Madre mía con la crystal key, eh Qué locura de ítem Yo pensando Va, ese ítem es una mierda No funciona No hace nada Toma Para que te calle la boca Abre, bobo Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum ¡Olé! Vale, pues voy a llevarme el sumo de papá No le hice roll, ¿verdad? Creo que no Voy a llevarme el sumo de papá Tengo para cargar otro lmegetón A ver, si voy a la sala secreta A la sala secreta no A la... Qué rico Uno más de suerte Ahí está, la de pinchos, coño Ah, tiene que haber enemigos aquí Podré tirarle lmegetón en la... En la ultra secreta O bueno, puedo guardarlo para el pacto también, eh Que es lo mismo, básicamente Yuk-heart Qué rico Otra mosquita más Voy a comprarme El sumito Qué rico 0.07 De tier delay Y me llevo esto Vale, vamos al boss Que el boss me va a sacar el lmegetón entero Lo cual es maravilloso Dale, a tu casa Buen combate, eh Ah, qué pena que no me puedo comer esto Pero bueno Va de retro y purgatorio Bastante asquerosos Escapular Escapular Qué pena no cargar el... El activable, tío El void Pero bueno Esto es simplemente No, no, mentira Esto es una sola mosca Porque aunque te da dos Solo puedes coger uno Así que bueno Me llevo purgatory Que entre los dos Pues es el menos malo Y... Listo, ¿no? Para abajo Vámonos Qué locura, chaval De piso Qué locura De piso Voy a meterle un click Vaya, esto Perdón, eh Vale, tú me dejas en paz ¡Oh! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esto ya es una locura, eh Mostránse Hostia, qué locura de combo, tío Qué locura de combo Tío, te imaginas que la crystal key Me vuelve a abrir la sala Trisagion Ay, Dios mío Tío, ¿te imaginas? Que me vuelve a abrir la sala De la ultra secreta Qué barbaridad, eh No me hago responsable De los cerebros Que estoy reventando Ahora mismo, eh Lo siento, chicos Vamos otra vez para allá Todavía hay cosillas Que podemos sacar aquí, eh Real delirium, eh Mierda ¿Cómo fedearte en Repentance? Capítulo 1 ¿Cómo fedearte en Repentance? Capítulo 1 Menos mal objeto Total, es gratis En plan una guía, ¿sabes? Ah Casi Vale Vamos a sacar otro ítem Ah, tenemos 100% de ángel Me acabo de dar cuenta Tenemos 100% de ángel Prosperity Buah, me duplica a los familiares Ay, señor Esto es una locura, eh Vale, muy rico Dios Un ítem de la tienda es gratis Vale, vamos a llevárnoslo Hostia, la flat stone Este es que te permite hacer Que los objetos boten en el suelo Los objetos, las lágrimas ¿Veis como? Deja como un charquito Pero esto es porque es trisagio En lágrimas normales Iban rebotando Eh, tiene muy poquito rango, ¿no? Con lo que veo Eh, me la quiero llevar Pero es que tampoco quiero dejar olvidada La batería esta Que esa batería está de puta madre Esa batería está muy, muy bien ¿Puedo ser así? Ah, bueno Me da un poco igual usarla ahí, ¿sabes? ¿Vos vemos de nuevo la ultra secreta? Sí, ¿verdad? Me falta un poquito de velocidad de movimiento Mira, estos fuegos los voy a reventar Porque no quiero darme ahí Qué rico Swarm protector Y encima duplicado Porque cuando tengo prosperity Qué rico, chaval Madre mía, la crystal key, chaval Cómo me acaba de romper la rune Qué locura Vale, ¿la tienda dónde está, tío? ¿Dónde está la crystal key? Pero la crystal key no La tienda Ahora muy capaz Que hay un keeper ¿Verdad? ¿La tienda? Antes del boss Voy a cargar todo Pero es que no sé dónde está la tienda Aquí está Por fin No soporto jugar sin mapa Para ver, os lo prometo Vale, un objeto es gratis Por lo cual More options Vamos, cero dudas Y tenemos una máquina de restock Qué rico Qué rico Me voy a llevar esto Y... Poco más, ¿no? Vale, espérate Voy a buscar mi trinket No quiero dejarlo por ahí tirado ¿Dónde está? Arriba, ¿no? Ah, como odio ir sin mapa Te lo juro Creo que la maldición del perdido Es la maldición que más detesto La de no tener mapa Te lo juro Pues incluso blind Dices, bueno, blind No pasa nada No veo lo que cojo Me puede arruinar una run también Pero la probabilidad De que me arruine la run Es muy baja Pero la maldición del perdido, tío No sé a ver dónde me encuentro Uf, cómo lo detesto, eh Profundamente Te vas haciendo un esquema mental Pero aún así Ahí va Voy a tomar el camino equivocado Hasta luego Me he reventado ¿Dónde era? Era para aquí, ¿verdad? Sí Ahí No me explotes cosas, eh Ahí estamos Mr. Dolly Un poquito tier delay Que será 0, Vale 0,31 Bueno, está nada mal The body Boom Holy Grail The body Me acaba de reventar algo No, no Vale Eh, no vamos Tenemos ya la llave Para subir hasta Hasta Isaac O Blue Baby No, Blue Baby Blue Baby Cojonudo Quita No me apagues cosas, eh Uf Ah, sale el tesoro Mierda Pensé que era librería A mí la librería me flipa Porque son muchas recompensas Que puedes convertir en moscas ¿Sabes? Pero bueno, también ya con lo roto que voy ¿Qué importa? ¿Esto qué es, por cierto? Full of health Vale, basta, vale Mmm, dado Esta es Todos los pickups de todo el piso Coño, no está nada mal, eh Espérate Vamos a coger la grande Bueno Tampoco me iba a mejorar mucho más, eh Que fuese otra cosa Aunque aquí hay ¿Atro trinque? No, ya no hay Eh, espérate Aquí tiene que haber otra cosa Uf, la bombilla apagada es muy buena, tío A ver, muy buena Mejor es la otra La cargada Pero la bombilla apagada Con un activable de una carga Es muy buena, tío En plan, la cabeza de Guppy, por ejemplo Con la bombilla apagada es increíble Porque siempre tienes el objeto descargado ¿Sabes? Pero con un objeto de seis cargas No renta nada Uf ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¡Ole! Lost Soul Protégelo Eh, tengo doble Lost Soul Con Prosperity Si le puedo salvar la vida De alguna manera Me llevo una buena recompensa, eh Uy, el penique he chupado A estas alturas ya no me vale Eh ¿Se ha apagado algo? ¿Qué cojones? Yo es que me descojono, chicos Yo es que me descojono Un contenido de corazón, 20% más de daño Full vida, probabilidad de disparar, lágrimas orbitales O sea, lágrimas espectrales que orbitan Muy bien La Crystal Key es uno de los mejores trinques del juego Por lo que estoy viendo, eh El chupetito, estos tier delay Vas, 1.58 Joder La cabeza de Tami no está nada mal, eh Tío Es que, qué locura Espera un momento, gente Que quiero hacer aquí una... A ver Eh... ¿Dónde está? Found foot No Extra foot Off Vale, lo quito para poder hacer aquí un buen clickbait, ¿vale? Está la sala del ángel ahí ¿Qué minuto? 46 Vale 46 Entonces al entrar Están los tres altares Vale Sí, sí Yo me entiendo, ¿vale? Yo entiendo lo que estoy haciendo Y si al final lo hago Ah, pero también puedo utilizar este de aquí arriba Que es mucho mejor Bueno Si al final lo hago, lo veréis en la miniatura, ¿vale? Un pequeño clickbait, espero que nos moleste Thank you Aunque no hay que usarla, de full Bueno, para la... Puedo utilizarla para la voz rush Coger un objeto de la voz rush O todos los objetos de la voz rush Vale, el hueso este No me gusta mucho Y dry baby tampoco Así que vamos a hacer Y aquí puedo hacer así Ese me ve súper... Madre mía Eh... De locos, chicos Totalmente de locos Y aquí podemos hacer así Y entrar en el del boss Bueno, un tier delay Bueno Y se me abre aquí ¡Joder, tío! Ay, no puede ser, gente No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser lo roto que va esto, tío No puede ser Es una locura la crystal key Es una absoluta locura Dios, nunca había visto Un objeto tan broken El halo No, no Dame mi crystal key Y la batería también Tengo además muy buen combo De trinkets, eh Qué bonita la sala Secreta de ángel, ¿no? Qué bonita en el mapa La cruz ahí Es muy bonita Vale, me va a llevar No, no, no ¿Qué haces? La Polaroid Le pongo Vale, aquí Me va a llevar mostranse Tengo doble mostranse No sé si se acumulan Se acumulan Y aquí Parasitoide Polifem Juuu Juuu Holi mama A ver Parasitoide es increíble Pero Polifemus Gente, Polifemus Es Polifemus, eh 34 años Bueno He perdido bastante Tier Delay Pero oye En fin En fin En fin, gente En fin En fin ¡Ay! Es verdad Que he protegido A los dos tontos estos Me la puede haber comido La mitra Pero solo tengo a uno He perdido Prosperity Qué raro Ah, pues vale Gracias Esto va a ser aún más pequeño ¡No! ¡Amnesia no! Bueno, no importa Estamos en útero Y aquí en útero No te voy a buscar tienda Ni nada Ay, tengo el MGTON cargado Pero no puedo ir a la A la del Ángel otra vez Usala aquí Guillotina Siete más de daño Perfecto Eh ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Que esté la ultra secreta aquí? Vale No puede ser ¿Por qué suena voz aquí? ¿Por qué ahí suena voz? Qué raro, ¿no? Eh, un corazón Inmortal Me gusta Gracias Eh, ha sonado Red Key Aquí Las lágrimas orbitales Del corazón inmaculado Bueno, por favor Ahora El MGTON ¡HotHot! ¡Ey! Inmunidad a explosiones Qué rico ¿Te va a hacer delirium? No Bien, pero Podría haberlo guardado Por el piso de abajo Hostia Perfection Chicos Voy a Voy a quitarme ya la batería Yo creo, ¿eh? Y... Hombre, esto me da Tearsop Sí, me voy a llevar esto Y acá Ah, no tengo el MGTON cargado Qué pena Bueno ¡Ey! Vale, me llevo esas dos cosas Porque así puedo tirar Supongo que podré tirar eutanasias A diestro y siniestro ¿No? ¡Ole! Subo un protector Tengo cuatro Subo un protector Nunca había conseguido proteger a los Souls ¿Eh? Nunca ¡Hostias! Blood off Vale, aquí se puede joder la run Aquí se me puede joder la run Porque blood off me quita toda la vida a cambio de daño Mierda, chaval Cuidado, ¿eh? Cuidado que podemos morir Se me acaba de abrir un planetario con la red key ¿Me acaba de abrir un planetario? Me acaba de abrir un planetario en el útero La crystal key me acaba de abrir un planetario en el útero Pues ok Yo no sé ya qué está pasando, ¿eh? Hostia, pero lo del blood off Lo bueno es que tengo holy mantle, pero... Es un poco putada, ¿eh? Esto me hace aún más pequeño Hostia, yo no me veo ya, ¿no? Pues además tengo Pluto Revelations Revelations, tío Ni siquiera veo el rayo cargarse, ¿sabes? Godhead ¿Debería ser Hash? No, ¿verdad? No, no es para arriba Por culo Hash Atentos al blood off A ver cuánto daño me va a dar Vale, pero puedo morir en cualquier momento, ¿eh? Es el precio del poder, supongo ¿Vida? Gracias 124 Chicos, no es culpa mía, ¿eh? Es que ni siquiera me veo ¿Más vida? ¿Full health? ¡Eh, gold! Me he comido los dos trinkerets Trinkerets Me he acabado de comer Perfection Y la Crystal Key Pues maravilloso Así evito que me peguen y me la quiten ¿Corazones? Experimental No, paso Me vendría bien una carta de The Sun O algo así, ¿sabes? Espérate, ¿puedo entrar aquí? A ser así Bengeful Spirit Mmm Me gusta mucho Bengeful Spirit Vamos a poner una bomba aquí Para no arriesgarnos Diempres Bueno Es verdad que tengo eso Tengo el rayo, tío Pero es que no lo veo cargarse Me cuesta mucho verlo cargarse Usar un objeto activo Lo re-rolea No, suelta eso Suelta eso Suelta eso Dark Boom Mmm Eh... No voy a utilizarlo más Yo creo el M-G-Ton Porque no sé Cuántos huecos me quedan, ¿eh? Y no quiero sustituir Sacred Heart Que fue el primero que cogí Un parco de la caña Pobrecillo Uh, verdad que tengo placenta Expectant Un Revelation De 124 de daño Yo creo que hace daño, ¿eh? Bueno Madre mía Au ¿Dónde estoy? Que no puedo abrir el cofre Y pecaj No, esto es un asco Donado Escapular No puedo coger y pecaj O sea, es muerte No Me lo como todo, chicos Que con mi pecaj Me hubiese montado En 500 de daño Sí Pero no quiero perder la run Ahora, ¿sabes? Mira, Dark Boom Uh, sangre del mártir Qué rico Necesito corazones, ¿eh? ¿Vida? Gracias Eh, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo he cogido Ah, me lo he quitado Me lo he quitado Dark Boom Yo como no me veo No sé dónde estoy No, no puedo cogerlo Antes que él Ahora, lo he cogido Va, Toxic Shock Es increíble, ¿eh? Con todo el daño que tengo El de 4, ¿sabes? Boom Es que ¿Cuántos Dark Booms tengo? Tengo 3 Dark Booms ¡4! ¡4! Ahí, ahí La placenta comiendo El Megetón D6 Monedita de la suerte Antigravity No Bueno, podemos hacer Espérate Lo puedo coger realmente Y puedo hacer así Tapear A ver si si tapeo Pierdo Revelations Vale, como este Nada, paso Paso, paso, chicos Paso LOL Madre del Señor Jesucristo Vale Jacobs Inner Eye No sé cuántas geringuillas tengo, ¿eh? Ah, pensé que iba a ser Spoon Gente, esto tiene que ser ilegal en algún país Esto que estoy haciendo yo en esta run Tiene que ser ilegal en algún país Otra Oh, madre mía No sé No sé No sé, esto tiene que ser ilegal en algún país Buttermilk Ah, este es el que tira Diarrea Nah Bueno, no No diarrea, pero Ya me entendéis, ¿no? Tractor Beam Dios bendito Es que Esto es una masacre Doctor Fetus Una polla Otra Red Key Cricket Leg Me han dado Pata de... De grillo Joder, se me va a dar una sala al tesoro Joder Botfly Es que ¿Qué es esta locura, tío? Gente, ¿quién me explica qué es esta locura? Desde luego el M.G.Ton es una fumada de objetos, ¿eh? O sea, es una puta locura de objetos Rango ¿Habéis visto Ghoul por ahí? Pero Ghoul no vale nada porque no tengo ningún trinket, ¿no? Hay un trinket por ahí A ver, paso Pues ya está Tengo todo hecho Me falta Mother Me hace megas a tampo los jajas Me da igual Me da igual ¿Qué objeto me da satán? Papel es el divorcio Dios mío Dios mío, los FPS Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me explota el PC Diempre Diempre Madre de Dios Cricket Leg Creo que ha sido una de las runes más bestias Que hemos jugado en este canal, creo, ¿eh? Me atrevería a decir que ha sido una de las runes más salvajes Que hemos jugado Ha sido una puta locura Chicos, o sea, esto merece Que os suscribáis Que activéis la campanita Dejéis un like Un comentario Y además Que participéis En el sorteo Si queréis, ¿vale? Haciendos miembros del canal O suscribiendos a mi canal de Twitch Ambas cosas, ¿vale? El sorteo se realizará el día 15 de septiembre Y alguno de vosotros se puede llevar 100 pavazos Para que compréis A 100 dólares, coño Para que compréis lo que os dé la puta gana En fin, espero que os haya gustado la runa Está impresionante Y nos vemos Chao Chau